A raíz de la entrada del invierno, el Gobierno Municipal, en cabeza del señor alcalde Henry de Viaprado, está en permanente contacto con el Comité de Gestión del Riesgo para evaluar las situaciones que comprometan a la población y sus bienes y ejecutar las acciones que conlleven a su mitigación. La verdad que era necesario que nosotros tuviéramos esta reunión con las diferentes instituciones que hacen parte del Comité del Riesgo, a raíz de circunstancias que se vienen presentando, el día de ayer tuvimos una información por parte de Asobolo de los niveles de crecimiento del río que van preocupando porque nosotros tenemos una problemática, no de ahora, sino de hace muchos años y tiempo atrás, donde necesariamente el municipio de Plara es un municipio en riesgo a nivel de las crecientes del río Bolo, entonces debemos estar atentos, debemos estar siempre trabajando unidos con las diferentes instituciones y eso hace que nosotros hoy nos hayamos sentado a discutir varias situaciones que aún no se han resuelto, que debemos nosotros hacer un pronunciamiento no solamente a nivel departamental sino nacional porque hay componentes de orden económico que sobrepasan los presupuestos que tenemos nosotros aquí a nivel del municipio. Es importante el pronunciamiento de la gobernación frente a que nosotros estemos en una zona de alto riesgo y desde el punto de vista del hogar legal y administrativo le permite a la gobernación no solamente hacer ejecuciones sino concurrir a recursos del orden nacional, entonces allí viene implícitamente en la declaratoria que hace la gobernadora de que todas estas problemáticas que estamos teniendo a nivel de los municipios de Candelaria, Floría y Praera puedan ser de alguna manera trabajadas y resolver situaciones que tenemos nosotros que no podemos económicamente hacer. La administración municipal y la empresa Acuavalle invitan a proveerse de agua potable en esta temporada invernal, la cual según el IDEAM se prolongará hasta mediados de este año. Música